Es 8, 8 veces 8 Bueno, si ganamos, mire a dormir Si perdemos, mire a dormir triste Pero te vas a ir a dormir feliz y triste 50-50 Le ganamos un FC Joder, pero estos son lobos De esos lobos viejos De la vieja escuela son Bueno Creo que ellos saben su lobos de bombas Cuidado por el cielo Mira sus lanzapapos, mira Ahí viene, olvidado que no era nada No sabía que ganas de lanzapapos A la derecha hay uno tocado Ahí está, buena Yo le di Vamos Entra, entra Cuidado, cuidado Tampoco vale lanzapapas, dice Que si tiene lanzapapas, dice ¿Tú lo viste con lanzapapas? Yo no tengo lanzapapas No, pero ¿Tú has visto alguno de ellos? ¿Lanzapapas? De ellos sí, traen lanzapapas ellos Que no me digan que... No, déjalo, déjalo, déjalo Yo escuché un lanzapapapas Yo escuché un lanzapapapas No sé si eran ellos Está arriba, te va a salir por arriba Medio, medio, arriba, medio No sé si está arriba o abajo Cuidado, cuidado, cuidado Bien Arriba está el otro Ah, al costado, atrás Se fue Se fue Se fue Habla No, no se nota que sean de la vieja escuela Pues, yo creo que vas a ser por el chacal, man, porque... He visto jugar a estos menes y mis respetos, eh No, 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 no ¿Tú has que grabar, tú has que grabar? Sí, viejo No, 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 no Graba, bici ¿Cómo es cuando se está bloqueando? Sí ¿Tú has que grabar? Vamos, sí Sí Ah, ya, ya Ah, ya, ya Bueno, bueno ¡FIRE IN THE HALL! 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 ¡Suscríbete! ¡Entra! 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 ¡Me mato! ¡Ayúdanense! ¡Ayúdanense! ¡No lo quedes viendo! ¡No lo quedes viendo! ¿Dónde se quedan viendo? ¡Joder esto! ¡Ah! Es enamorado. Se entrega la cabeza. Debe agacharse al momento de entrar. No. Es que si sale ahí lo van a matar. Mira. Ya lo vieron. Ya lo vieron. No. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. No hay nada de hacer. Mira el agua. No. Ya fue él. Arriba tuya. Arriba tuya el arma. Creo que estaba más bien taco ¿no? Que el otro. Ah. Me traigo algo. Me traigo algo. Mhm. Espera yop ee. En el trabajo. Voz favor Δo. Fres presa. Vuelta en el trabajo. that por 모두. Que suces por primera vez. ¡Suscríbete al canal! No escucho nadie, no escucho nadie, venga Atrás, atrás, atrás la tenemos, atrás No, 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 hay un abajo también Así que deberás entrar No, no, planta, planta sucio Ya plantó sucio acá Ah, yo necesito Vaya, vaya, vaya Ah, dos, dos en la entrada Tengo dos acá Me mató, me mató una Me mató la granada esta Me tiró un hueco Tengo una ventana, ventana Tengo una ventana, ventana No, no, no Es que se regalan a mí, lamentó Se regalan a mí Están dando vueltas ahí. No te vienes para atrás. Atrás. Buena hijo, buena papá. Tú puedes hacértela, tú puedes hacértela. Tranquilo, eh. El tiempo, nada más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, cuatro y cuatro. Cinco y cinco. Y separados viejos. Cuidado. ¿Por qué no tres A, tres B y uno dos al medio? Bueno, yo me quedo al medio. Una casita y uno abajo. Yo me quedo acá cubriendo al medio. Ya. Tres A, uno. Sería aquí. Yo en casita. Tec, fallback. Fire in the hole. Cover me. Fire in the hole. Fire in the hole. ¡Suscríbete! ¡No! Raider, ayúdale Hudson A este man allá No, vaya, vaya Capo Allá, vaya Capo Ah, Capo ayudarla Vale, está Capo allí, está Capo Quédate aquí conmigo ¿Qué pasó? Bueno, mi Capo, bueno para... Pro No hagan ruido, no hagan ruido para escuchar Bueno, men Bueno, acabo, bueno Que le cae por atrás Te va a cabo por atrás, lo agarra por la espalda, tranquilo No hagan ruido, no hagan ruido, deja que lo escuche, deja que lo escuche el capo Buen, bien Raider, bien ¿No es el PJ de 120? ¿Quién tiene PJ de 120? Ah, él No, ¿Tu PJ de 120, herman? ¿Qué? Ah, chucha Pero, ¿Qué fue? Ah, me había olvidado Vamos, ya dale, sí viejo, dale, sí, dale, sí Ya dale, sí viejo Ya, dale, sí viejo Ya Había olvidado Reveloé mi posición, revelé mi posición, eh Así que, moremos Oye, ¿Quién se fue? ¿Dos se fueron en serio? Tenía que sacarme, si no, me iban a, se van a quejar, todo eso Me mataron, oh, me hizo un doble, vale, al menos No, no, no veo, no veo, por el humo, no veo, por el humo, no No, no No ¿Quién fue el otro que se fue? ¿Quién fue el otro que se fue? ¿Quién fue el otro que se fue? Ah, me iba Sí Sí No Tranquilos, Iron Man, tranquilo Tú quédate cubrir esa base, mamá Vale 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 es que vienen juntos man, el problema joder otra ya no me voy a meter ahí porque ya saben que me meto ahí man entonces me voy a quedar en otra posición viejo yo creo que me voy a meter en eh, aquí no, no, no igual me vengo acá cuando enraide yo me voy abajo voy a ir acá, ahí ya vale, le di bomba ¿quién le pones? ¿quién le pones aquí? ven a uno aquí vale, eh, alguien acá por favor si es tan amable porque creo que se me van a meter no, no le di... vale no, para que... si, si, vale, vale bueno, aquí no buenísima tengo otro tocado, tengo otro tocado ray si, creo que la granada me dañó también la granada que han tirado no estamos juntos hijo, no estamos juntos viejo ahí, hay otro, hay otro, hay otro hay otro, hay otro hay otro, hay otro hay otro, hay otro, hay otro si, 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 ya me vio a que se ve acá estoy esperando vamos vamos no, está metido ahí está metido ahí ¿en serio? ¿tú no me mataste socialman? joder ahí te cae Ryder, atrás de ti atrás de ti buenísima mi Ryder, tranquilo, eh tranquilo hijo está el otro, está el otro si, si lo escuchas, acá el otro para, bueno acá está, acá está, sí, sí, sí está, eh abajo va a salir, seguro no, 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 está en tanque, en tanque, en tanque en tanque en tanque ajá, por ahí lo ves qué, mándo, qué pasó no, qué pasó no, no, no me estaba見era le iba a dar el tipo también a lo primero Bueno, al menos le dimos batalla Paso 1 Aquí está Está abajo Vamos Raider, tú la haces la capa Se le metieron 3 Ah, en la puerta, adentro, en la casita ¿Quién es otro? ¿En serio? Bueno 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 Gracias.